¿Tenías miedo para antes de operarte? Y todas las intervenciones son como con miedo, como que digo, Dios, ¿qué me va a pasar ahí mi voz? ¿Puedo seguir cantando? ¿Con qué curro si no? Soy re gauchita, en todo soy buena. Ah, mirá, en todo somos buenos, Koki. Soy insoportable. Donna Summer me encantó, me vi de negra, parecía a La Mona en Mujer, era genial. Donna Summer me encantó, me vi de negra, parecía a La Mona en Mujer, era genial.